Hola mi gente de Toronto, aquí estamos luchando, haciendo nuestro proyecto, el evento más grande del mundo, La Soga, para allá vamos para Toronto, para el festival. Tienen que ver esta película, donde se trata de familia, de drama, del amor, romántica y bueno, un poco de acción y de todo lo que nos gusta a nosotros los latinos. De verdad que sí, recomiendo este filme a todos, así que no se olviden. Hawaia, esto es Chino Aguacate, oye lo que hay, esta película es lo más duro que se ha hecho. El cine dominicano estaba en pañal, nosotros le quitamos el pañal al cine dominicano, ya caminamos por sí solos, tiene que ver esta vaina, festival de Toronto, primera película dominicana que va a ir, y vamos a todos los festivales, y esto viene fuerte, ok? Hey Toronto, soy Henry Santos de Aventura, por favor vengan a apoyar este filme, porque es genial, es un gran, gran, muy gran paso para nosotros latinos, especialmente en la República Dominicana. Prenzame adelante, señal deennial. La Soga, qué película, chi 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 chit líder. ¡Llévatela! Gracias.